pues se puso fría la cosa aquí en la gente vine a dar una vuelta por acá y como las una de la tarde corte son como las tres y media más o menos y agarrón un pescadito chiquito pero lo puse de vuelta para atrás al agua ahorita está brincando mucho pescado por todos lados pero no están picando nada más que jodidos se puso bueno de gran sueño para ese lado son las montañas y no se ve nada hay mucha neblina ahí tengo dos cañas en agua ahí está esa y está ahorita a ver que se puede agarrar ok cierro ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!